Quedará cautivo de tus deseos y caprichos. Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor Amor. Esta impresionante oración que hoy tengo para ti atravesará todas las dificultades y llegará a la verdad mayor. Será una realidad la esperanza, será firme el amor. Porque de la bendición de esta santa, tu corazón tendrá voz, tu amor tocará a ese amor, que no responde como esperas y mereces. Tu amor prevalecerá. Con respeto y sinceridad, siempre rogaremos, porque la fe no es juego. La fe merece todo nuestro amor. Santa Catalina de Siena siempre contribuyó activamente a todas las causas, grandes y pequeñas, sociales y personales, que necesitaban una mano tendida con amor. Siempre ha apoyado al amor. Siempre ha buscado interceder por la paz y la estabilidad. En su silencio y martirio, creció la fuerza de Dios. La bendita, que a esta tierra vino para auxiliar a quien le necesite, ha dejado su huella de amor, para que todos podamos acercarnos a pedirle con el corazón. Santa Catalina, regalo de Dios Comencemos Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor Amor. Tu apoyo nos permite seguir creciendo. Danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este video. Quédate hasta el final y cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Gracias por estar aquí. Santa Catalina de Siena Santísima devota del Señor A ti, que del amor has hecho tu causa Te pido y te suplico Que escuches mi petición En ti, amadísima, guardo mis esperanzas En ti descanso mi dolor En tus manos Dejo esta carga Para que intercedas Por mí Ante el Señor Y mi pedido Se vuelva una realidad Santa Catalina de Siena Santa y patrona en esta tierra En el cielo Está tu gloria Y yo te guardo con amor en mi corazón Te pido que te apiades De esta pobre soledad en que vivo Y que hagas para mí El milagro del amor Que llegue sin más demoras a mi vida Que esta persona que ya amo No tenga una sola duda más En su corazón Que me vea con los ojos Que yo la veo Que yo le veo Que me ame tanto o más De lo que yo Ya le estoy amando Que no juegue nunca con mis sentimientos Como yo prometo ante ti Santa No hacerlo Jamás Todo lo que te pido es amor Que esta persona tan especial para mí Empiece a mirarme decididamente Como parte principal de su futuro Y que no dude Que no se demore en confesar Cuanto me quiere y me ha querido Porque sé que siente por mí Una fuerte emoción Lo sé Pero algo le detiene Y no puedo hacer otra cosa Que dejar esta situación en tus manos Santísima Catalina Para que me auxilies Para que me alivies Para que hagas Que no quiera Estar un minuto más Sin mí Te suplico Te ruego Que te apiades De esta triste soledad Que en mi vida está presente Y yo no la quiero más Quiero amar con el alma Y quiero que me amen igual Quiero sentir Que la vida También Es para mí ¿Me entiendes, santa? ¿Entiendes mi dolor? ¿Escucharás mi plegaria por amor? Sé que sí Porque el amor siempre ha sido tu marca Tu causa mayor Que cualquier conflicto se supere Con tu paciencia Y tu pasión Por todo lo que está bien Y es justo A los ojos De Dios Santa de mi alma Tú me das tanta paz Cada vez que a ti me entrego Siento que vuelvo a nacer Que la vida gira una página Y puedo tener esperanzas Todo gracias a tu poder En mi corazón Santa Catalina de Siena Santa y protectora Bendíceme a mí A mi amor Y a todos aquellos solitarios enamorados Que no encuentran Que no encuentran Su propia voz Para hacer realidad su sueño De felicidad en esta vida Bendícenos Santa Catalina Santo regalo de Dios Para las almas sencillas Que necesitadas de amor Te conocen un buen día Y reconocen en ti La bendición De la presencia De Dios Santa Catalina Santo regalo de Dios Hoy te pido con toda el alma Que me acerques este amor Para que podamos iluminar Nuestras vidas Con el fuego del amor Santa Catalina de Siena Santísima devota Del Señor A ti que del amor Has hecho tu causa Te pido y te suplico Que escuches mi petición En ti amadísima Guardo Mis esperanzas En ti Descanso mi dolor En tus manos dejo esta carga Para que intercedas Por mí Ante el Señor Y hagas al amor Presente En mi vida Presente En mi corazón Amén 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 Santa Catalina de Siena Santísima devota del Señor A ti Que del amor Has hecho tu causa Te pido Y te suplico Que escuches mi petición En ti Amadísima Guardo Mis esperanzas En ti Descanso mi dolor En tus manos Dejo esta carga Para que intercedas Por mí Ante el Señor Y mi pedido Se vuelva Una realidad Santa Catalina de Siena Santa y patrona En esta tierra En el cielo Está tu gloria Y yo te guardo con amor En mi corazón Te pido Que te apiades De esta pobre soledad En que vivo Y que hagas para mí El milagro Del amor Que llegue Sin más demoras A mi vida Que esta persona Que ya amo No tenga una sola duda más En su corazón Que me vea con los ojos Que yo la veo Que yo le veo Que me ame tanto O más De lo que yo Ya le estoy amando Que no juegue nunca Con mis sentimientos Como yo prometo Ante ti Santa No hacerlo Jamás Todo lo que te pido Es amor Que esta persona Tan especial Para mí Empiece a mirarme Decididamente Como parte principal De su futuro Y que no dude Que no se demore En confesar Cuanto me quiere Y me ha querido Porque sé que siente Por mí Una fuerte emoción Lo sé Pero algo le detiene Y no puedo hacer Otra cosa Que dejar esta situación En tus manos Santísima Catalina Para que me auxilies Para que me alivies Para que hagas Que no quiera Estar un minuto más Sin mí Te suplico Te ruego Que te apiades De esta triste soledad Que en mi vida Que en mi vida está presente Y yo no la quiero más Quiero amar con el alma Y quiero que me amen Igual Quiero sentir Que la vida También Es para mí Me entiendes Santa Entiendes mi dolor Escucharás Mi plegaria Por amor Sé que sí Porque el amor Siempre ha sido Tu marca Tu causa mayor Que cualquier conflicto Se supere Con tu paciencia Y tu pasión Por todo lo que está bien Y es justo A los ojos De Dios Santa de mi alma Tú me das tanta paz Cada vez que a ti me entrego Siento que vuelvo a nacer Que la vida gira una página Y puedo tener esperanzas Todo gracias a tu poder En mi corazón Santa Catalina de Siena Santa y protectora Bendíceme a mí A mi amor Y a todos aquellos Solitarios enamorados Que no encuentran Su propia voz Para hacer realidad Su sueño De felicidad En esta vida Bendícenos Santa Catalina Santo regalo de Dios Para las almas sencillas Que necesitadas de amor Te conocen un buen día Y reconocen en ti La bendición De la presencia De Dios Santa Catalina Santo regalo de Dios Hoy te pido con toda el alma Que me acerques este amor Para que podamos iluminar Nuestras vidas Con el fuego del amor Santa Catalina De Siena Santísima Devota Del Señor A ti que del amor Has hecho tu causa Te pido y te suplico Que escuches mi petición En ti, amadísima, guardo Mis esperanzas En ti Descanso mi dolor En tus manos Dejo esta carga Para que intercedas Por mí Ante el Señor Y hagas Al amor Presente En mi vida Presente En mi corazón Amén 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 Gracias querida amiga Querido amigo Por acompañarme Hasta el final De esta oración Gracias No hay mayor verdad Que la fuerza de la fe No se discute Se vive Se recibe La bendición Amén 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 Gracias.